¡Soy la venganza! ¡Soy la noche! ¡Yo soy Batman! Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, pues bueno, estoy aquí para hablar del tráiler de la película de Joker 2, que por fin ya ha salido, ya tenía muchas ganas de ver el tráiler de esta película que se estrena en octubre. Y pues nada, bueno, aquí tengo la primera película que me gustó mucho, sinceramente. Y al parecer, pues bueno, esta segunda película va a seguir un poco esa misma línea, ¿no? Tenemos a Joaquin Phoenix, al Joker, que está en Arkham después de los eventos del final de la primera película, donde veíamos esa escena donde uno de sus secuaces mataba a los padres de Bruce Wayne, en la típica escena que ya hemos visto millones de veces en el cine, ¿no? De cómo Bruce Wayne pierde a sus padres, que es el hecho que hace que luego en el futuro se convierta en Batman. No sé si veremos a Bruce Wayne en esta película, yo espero que sí. No tanto a Batman ya, porque seguramente a Batman no le veamos, aunque bueno, estaría bien ver un Batman de este universo, ¿no? Pero yo creo que no va a ser el caso. Yo creo que simplemente pues vamos a tener al Joker, a Harley Quinn y poco más, ¿no? De personajes así y como mucho a Bruce Wayne, supongo. De eso, de personajes del universo de Batman, ¿no? Yo creo que va a seguir un poco la línea de la película anterior, en la que teníamos a Arthur Fleck, que es nuestro querido protagonista, nuestro querido Joker, y que a veces, pues bueno, tiene... como es una persona que tiene una enfermedad psiquiátrica, pues a veces tiene alucinaciones y ve cosas que no son reales. Ya vemos en el tráiler, por ejemplo, en esta escena en la que está andando por lo que parece uno de los pasillos exteriores de la prisión, ¿no? Que va acompañado de varios policías que están con unos paraguas y, bueno, pues los paraguas son todos grises, está lloviendo y tal. Y él, pues hay un momento en el que se ven los paraguas de colorines, ¿no? Que probablemente, pues eso podríamos pensar que es un primer número musical, quizá, ya que esta película, pues se va a enfocar en eso, ¿no? En la parte musical bastante. Y, de hecho, bueno, ahí se sabe que hay 15 canciones, creo. Por lo menos creo que dijeron como que había 15 canciones que eran reediciones de canciones que ya existen, pero luego creo que también iba a haber algunos cuantos temas originales, entonces igual hay más de 15 canciones, no sé, en fin. Pero ya vamos a tener, pues, bastante parte musical, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que son como 15 canciones y que cada una durará más o menos un par de minutos, pues igual tenemos media hora de música en la película. Y que obviamente, pues estará repartida entre las dos horas o dos horas y pico que dure esta película, supongo. Y muchas ganas de ver todo lo que nos tienen preparado para esta película. Lady Gaga como Harley Quinn se ve bien, aunque tampoco vemos mucho de su interpretación ni nada. Y realmente, bueno, una cosa que me sorprende bastante es que la vemos como reclusa y no la vemos como psiquiatra, que es lo que realmente es en los cómics. Es una psiquiatra. De hecho, bueno, en esta historia clásica de Batman, que tiene los dibujos y el guión de la serie animada, creo que tiene a los mismos creadores, si no me equivoco. Esta historieta incluye lo que es el origen de Harley Quinn. Aquí pone Amor Loco y otras historias, pero básicamente la historia de Amor Loco es la que te cuenta la historia del Joker. Y pues bueno, tenemos... Así para que veáis un poco, este es básicamente el estilo de dibujo de la serie animada. Y aquí se nos cuenta todo el pasado de Harley Quinn. Y como está enamorada del Joker, bueno, veis, de Paul Dini y Brustin, que son los creadores de la serie animada, de los 90. Que ya veis que hago análisis cada dos semanas más o menos. Y nada, pues en este cómic tenemos el origen de Harley Quinn. Creo que se van haciendo reediciones cada X tiempo, entonces pues seguramente lo encontréis por ahí en alguna librería. Y total, pues que bueno, que se ve una historia bastante diferente a lo que nos presentaba este cómic. Porque tenemos a Harley Quinn, bueno, supongo que se llamará Harleen Quinsel, no lo sé. Pero supongo que sí, es lo suyo, que se llame así, ¿no? Aunque bueno, en este caso el nombre de Arthur Fleck para el Joker, pues es un nombre que se inventaron para la película. No es un nombre que él haya adoptado en ninguna ocasión en los cómics. Pero bueno, eso siempre está bien, el tema de que el origen del Joker sea tan ambiguo y que no siempre tenga que ser o contarse de la misma manera, ¿no? Porque recordemos pues que toda esta historia se cuenta en la cabeza del Joker, ¿no? O sea que lo vemos un poco todo desde el punto de vista del Joker, aunque hay momentos que sí que los vemos más desde nuestro punto de vista, ¿no? No es todo siempre desde el punto de vista del Joker. ¿Qué me parece que Harley Quinn sea una prisionera en vez de que sea una psiquiatra? Pues bueno, puede ser interesante, pero yo creo que era más interesante la otra parte, ¿no? La parte de ver cómo es posible que una psiquiatra que está atendiendo a un paciente se acabe enamorando de él y acabe cometiendo locuras, acabe sacándole de prisión, bueno, de este caso de Arkham, ¿no? Y escapen los dos juntos del propio psiquiátrico y se vuelvan los dos locos, ¿no? Esa historia me parece más interesante que el hecho de que los dos sean reclusos porque es como mucho más fácil que se entiendan entre los dos, ¿no? Bueno, y aparte tampoco me explico por qué en una prisión están juntos hombres y mujeres cuando creo que, bueno, no sé si hoy en día se hace, pero por lo menos creo que antiguamente sí que los separaban por un lado a los hombres y por otro a las mujeres y tenemos que recordar que esta película no está basada en la época actual sino que está basada como en los años 60-70, puede ser, más o menos, o los 80, como muy tarde pero eso, que están basados en una época anterior, ¿no? A la época actual, por así decirlo Aunque, bueno, puede que hayan pasado unos años desde Joker 1, no sabemos cuántos, pero eso Aunque, bueno, también estaría interesante que se nos contara en la película como que Harley Quinn es una reclusa al principio y luego en algún momento de la trama se destape como que realmente era una psiquiatra que se había internado entre los pacientes, ¿no?, para estudiar un poco al Joker y al final, pues, se acaba enamorando de él y se acaba volviendo loca A ese punto estaría interesante Pero, no sé, no creo que tiren por ahí realmente Y luego, bueno, otra cosa que estaría bastante interesante es que al igual que pasaba en la primera película con esta vecina que tenía el Joker, ¿no? Que pensaba que la vecina estaba enamorada de él y al final descubre que no, que todo estaba en su cabeza Y podrían hacer lo mismo en esta película con Harley, ¿no? Como que el Joker piensa que ella está enamorada de él y resulta, pues, que todo estaba en su cabeza, ¿no? Y nada de esto era real Podría ser una posibilidad Pero no sé, no sé por dónde tirar realmente El caso es que, bueno, la película puede estar bastante interesante a pesar de que tenga esas pequeñas diferencias con las historias que se cuentan normalmente en los cómics Bueno, todas las películas de superhéroes las tienen, ¿no? Ninguna es 100% fiel al material de los cómics Por eso, pues, hay tantas versiones y hay a veces tanto odio, ¿no? A este tipo de cambios por parte de los fans Yo, bueno, dependiendo de qué cosas pues sí que las suelo aceptar y las suelo encajar más o menos Y yo ya sé, pues, que ni la primera de Joker ni la segunda van a pretender ser 100% fiel a los cómics Y a pesar de todo, pues, bueno hay mucho material de los cómics en estas películas No es un Joker que haya caído en un tanque de ácidos pero sí que es un cómico que en su momento fracasó en su carrera Y, bueno, cómico barra payaso en este caso, ¿no? También, que es un payaso, pues, eso que es un poco un fracaso en su vida laboral y al final, pues, tiene un mal día como se suele decir, ¿no? Y se vuelve loco Y, básicamente, pues, es un poco la misma historia en los cómics, ¿no? Es una persona, bueno, que en este caso era un cómico, sí que tiene un mal día se une a la mafia y al final, pues, intenta sacar adelante su vida con su mujer pero cuando su mujer muere pues, él ya es como que se le apela todo empieza a ayudar a la mafia con el tema este de la capucha roja y tal, ¿no? Y Batman le atrapa en esa empresa de productos químicos cae al tanque y, bueno, a partir de ahí, pues su piel se vuelve blanca su pelo verde sus labios rojos y se vuelve completamente loco y se convierte en el peor enemigo de Batman que es la historia que se nos contaba, por ejemplo en Batman la broma asesina que es el cómic que tengo por aquí también La verdad es que esa historia, pues, te resume bastante bien el origen, por así decirlo, más canon de los cómics aunque, como siempre se suele decir, pues, bueno el Joker suele cambiar su historia suele contar diferentes versiones de la misma historia y nunca hay un origen claro como tal pero, por así decirlo, el que se toma más o menos como canon sería el que aparece en este cómic y, bueno, pues también en la primera película sí que es verdad que se tomaban muchas libertades pero había ciertos detalles, pues, que estaban ahí, ¿no? Por ejemplo, Thomas y Martha Wayne estaban en la película también estaba Bruce Wayne en la película aparecía la mansión Wayne aparecía Alfred aparecía también lo que es la ciudad de Gotham en general, ¿no? que es una ciudad que está podrida también en la película de Joker y que hay mucho crimen en la ciudad de Gotham es una ciudad bastante peligrosa como en los cómics y luego también teníamos por ahí el psiquiátrico de Arkham entonces, pues, bueno esos elementos estaban por ahí también a pesar de que no la historia no era 100% fiel a los cómics pero, bueno, podemos pensar, pues, eso que es otro universo diferente donde las cosas ocurren de otra manera como suele pasar pero que, como, bueno como se dice en la película de Flash hay ciertos eventos que ocurren sí o sí en todas las líneas temporales y que son inevitables, ¿no? como, por ejemplo, la muerte de los padres de Bruce Wayne y ese tipo de elementos, pues, bueno se agradecen, la verdad se agradece que haya ese tipo de referencias en películas como esta que no están tan vinculadas a los cómics como, por ejemplo, las del DCU o las del nuevo universo DC de James Gunn también que van a tener su propia historia pero, bueno, van a tener muchas más referencias a los cómics que quizá películas como esta como Joker o Joker Foliado que es la secuela, ¿no? y, nada, pues, tengo muchísimas ganas de ver lo que nos tienen preparado en este caso a pesar de que sea un musical pues, bueno, yo creo que puede ser una película bastante disfrutable yo creo que puede ser estar a la altura de la anterior y espero que me encante y que la película, pues, bueno nos deje a todos con la boca abierta como la primera sí que es verdad que el tráiler no me ha sorprendido tanto porque sabiendo un poco la línea que seguía la película anterior pues, me puedo esperar más o menos por dónde va a tirar esta, ¿no? con la interpretación de Joaquin Phoenix pues, bueno, claro la película anterior era como más novedad todo, ¿no? era como que nunca habíamos visto a este actor haciendo del Joker, ¿no? y nunca habíamos visto su risa entonces, pues, te impactaba más, ¿no? el hecho de verlo por primera vez en lo que fue el tráiler aquello y de ver la primera película pero yo creo que en esta segunda pues también puede estar bastante a la altura tanto a nivel interpretativo como a nivel de escenografía y yo creo que nos puede dar también las mismas sensaciones más o menos que dio la primera, ¿no? que ya la primera viendo el primer tráiler decías esto huele a Oscar no Oscar Mayer perdón por el chiste pero tenía que hacerlo y esto huele a Oscar, ¿no? decíamos con la primera yo creo que esta segunda también puede oler a Oscar si lo hacen bien que yo creo que, bueno no hay ninguna duda de que va a ser una película bastante decente así que, nada no tengo nada más que añadir espero que os haya gustado el vídeo podéis dejar likes si queréis si no queréis, no y nos vemos en próximos vídeos así que hasta la próxima adiós 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 Gracias por ver el video